Quiero habitar en la eternidad Donde sé que te voy a encontrar Quiero habitar en la eternidad Donde sé que te voy a encontrar Si tu presencia contigo no vas Ya no voy a ningún lugar no quiero llegar Yo voy a llegar Si tu presencia contigo no vas Ya no voy a ningún lugar no quiero llegar Ya no voy a llegar Ya no voy a llegar Ya no voy a llegar Si tu presencia contigo no vas Ya no voy a ningún lugar no quiero llegar Ya no voy a llegar Si tu presencia contigo no vas Ya no voy a ningún lugar no quiero llegar Ya no voy a llegar Ya no voy a llegar Ya no voy a llegar Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria Inunde mi interior, y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria Inunde mi interior, y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria Inunde mi interior, y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria Inunde mi interior, y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria Inunde mi interior, y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria Inunde mi interior, y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria Inunde mi interior, y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria Inunde mi interior, y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria